muy buenas a todos chicos y bienvenidos a otro nuevo vídeo de lo que sería warcraft el día de hoy nos encontramos en lo que sería la aldea brisa pura porque hoy nos vamos a hacer las misiones en esta zona porque está así en esta aldea que es una aldea y básicamente es porque vamos a ir subiendo aquí a cuantos niveles podemos subir por acá que sean buenos o hermosos y parecidos vamos a darle un pequeño vistazo por acá vale creo que aquí sí tengo artillas cosillas por hacer algunas misiones ya soy nivel 7 al 8 creo que es cuando me dan más me dan que más cositas por lo cual toca ver aquí que tenemos bueno primero que todos chicos quería mandar un saludo a natsut32 creo que es que es el novio de una amiga con la que juego que es irse que tiene unos consejos me dio un consejado sobre lo que sería el vídeo anterior y muchísimas gracias por esos consejos son los que no le gusta porque le ayudan más a mí que no sé jugar así que bueno chicos vamos a comenzar y vamos a ver si alguien sabrá esto para qué sirve esto que es una mascota o qué es esto aunque no sé ni qué es esto maestro del cielo esto para qué es estos son como los viajes esto es para viajar pues que se haga justicia muchas veces hasta luego que tengan un buen día vale lo que vamos a hacer sería aquí tenemos misiones para hacer pero vale no sé por qué ellos me aparecen what the fuck que le pasó al mapa que quedó negro ah es porque adentro vale y el gato ya empezó a jugar vaya horas de jugar a las cuatro de la mañana bueno vamos a ver mercancía quiero ver tus mercancías no quiero ver tus mercancías sinceramente no quiero verlas esto es muy extraña se lo juro que esto es muy extraña vámonos de acá esa mujer es muy extraña uy hola cómo estás y tú tienes novio cómo estás pues obvio que se deben cagar porque sale el sol vale a ver estoy loco chicos estoy realmente loco vale a ver objetivo de la misión habla con la prioridad y otra vez hablar con gente no qué me toca ir hasta el bosque de la canción interna otra vez dios pues vamos a ver por aquí a ver que tenemos que se me acaban de ensuciar las gafas y no veo un carajo porque soy ciego a ver de la santa podemos ir avanzando a ver de la de la di creo que no veo un culo ahora si veo un h a ver recompensas 835 si me da un problema al diario se apura en el bosque de la canción eterna quiere que le lleve 6 pero porque todos quieren que vaya para allá todos quieren que vaya para el bosque de yo no sé qué a ver yo también voy para allá bosque de la canción eterna también voy para allá que demonios está pasando acá que demonios está pasando acá que demonios está pasando acá bueno buenas tardes qué pasó buenos días que digan, vale, es por acá, tengo que coger por acá arriba, me gustaría tener, no sé a qué nivel se sacan los acompañantes como mascotas o eso donde uno puede ir volando que va a ir más rápido, porque así como que no llego nunca, a ver que me estás diciendo en serio que tengo que ir a esta unida hasta acá, y la otra vez está acá, eh, 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 no, no me aparece ahí, pero bueno, vamos a seguir caminando nosotros como si nada, como si no hubiese un mañana, porque básicamente, este, está seco, ¿se no sonrió? La cicatriz muerta, ajá, y me estás diciendo que tengo que pasar por ahí, pues vamos a matarlo ya que no se puede pasar por ahí, ah, que se sube, vaya, que hermosura, oh, los 92 de experiencia, tengo que matar más de estos, básicamente esto es lo que vamos a hacer chicos, entre estar avanzando, vamos a estar también básicamente matando enemigos por el camino para ir ganando también, lo que sería un poco de experiencia, porque lo vamos a estar necesitando, para lo que sería subir de nivel rápidamente a 88, bueno, palo, escudo, no, no me lo va a llevar, aunque debería llevarlo para venderlo, pero ahorita básicamente no quiero empezar a hacer eso, vale, estos de allí como que son más fuertecitos o tienen algo, eso es de acá, que tendrá él, ah, que llamó amigos, pues para ti también hay, vamos, y hoy como me bajaron de sangre son nivel 9 me estoy yo paso hace el calendario estamos al día 4 no sé ni para qué es eso pero bueno se supone que es por acá tenemos que hablar si las plantas no me dicen eso ¡ah! ¡ah! déjame en paz auxilio bueno pues te vas a morir también aquí hasta el nivel 7 a ver vale, perfecto 4 de cobre genial no viene nadie más a pegarme listo eh... si es acá bosque viviente ¿what? eso lo destruyeron vale se supone que a mí tenemos que ir está por acá ¡no me jodas! que estás abajo ¡ay! eso dolió ¿y qué hace aquí? ¡1300 de experiencia me da esa! la quiero la quiero tierra maluca ¿cuál es la tierra maluca? ¿esta es la tierra maluca? sí uno ahí Dios aquí viene aquí viene démosle démoslo de oro porque necesito esos 1300 de experiencia como sea ¿y qué tenías? 8 de cobre me sirve gracias vamos a coger esto hasta acá también son 8 los que necesito ¿what? ah no lo cogió ahorita lo que dicen fue pasar por encima me toca esperar para que lo recoja vale oye si usted está tan cerca ¿por qué no lo coge usted? pues que quede se vuelve monstruo por venir acá ok vamos a dispararle a este una vez antes de que se nos venga vamos vamos eso ahí está vale aquí tenemos otra vamos a revisarla recogerla vale llevo 3 de 8 vale pues no está tan difícil la misión la verdad está fácil entre comillas bueno está ahí quieto uy no allá no aquí veo otro vale ese ya me veo que bien ok ese es el visile vamos a ver ah y se viene otro que chimba encárgate tú ese yo me encargo de ese vale compañero si me ayudas eso gracias en serio porque es que estaba como algo solo de ahí vale por un momento pensé que no estaba grabando y dije esto no puede ser 18 cores vale venga llevo 4 yo sabía que se iba a venir yo sabía que se iba a venir a ver quiero pegar con el bastón pues creo que con el bastón no se pega nada no pasa nada ah no pensé que había otro pedazo de esa tierra pero la el aula del ¿qué es esto? del esbirro a ver así es bueno aquí fue ¿cuántos contra cuántos? dios estoy agripado auxilio mierda me muero esa me dio pero si te estoy dando el objetivo para que lo ataques escuché paso ¿tiene alguien más? no vale no, ¿qué fue eso lo que pasó? vale tengo 6 7 y la 8 es esta listo 8 tenemos esta lista para entregarla así que vamos a entregarla y básicamente lo que vamos a hacer es ir a cumplir la otra que tenemos aquí abajo pero como siempre tengo que estar matando estos bichos a ver a ver vale perfecto 7 cobre no está mal vale matarse vamos a ver de vuelta champiñones del bosque una buena digesión con esos ahí nos podemos estar metiendo ¿dónde lo comamos? vale y saqué una energía tan oscura como es posible ¿qué está haciendo? otro 2300 habla con aprendizaje mi hermana bueno chicos aquí en fondo me di cuenta que ella era la aprendizaje la cual tenía que buscar pero me puse a dar vueltas por lo que no sabía y pues como ella me dio la misión no pensé que hubiese sido ella misma no me fijé en el nombre así que básicamente una parte de lo que me tocó dar una vuelta entera la voy a quitar porque eso hace que me quede el vídeo por lo menos de unos 40 a 50 minutos lo cual es muy largo vale chicos así que no siendo más pues vamos a continuar con el vídeo y disculpen ahí el pequeño error vale chicos un saludito ¿con quién tengo que hablar? ¿dónde tengo que ir? ¿dónde estoy? ah reina de lesa no atrás no ¿qué hice? ¿a dónde tengo que ir? vale no sé ¿a dónde tengo que ir? ahora sí aquí fue donde las cagué por o sea ¿tengo que hablar con ella y volver acá? no creo ¿eso qué es? ah en el norte vale es este ¿eso qué? ah tengo que ir volando hasta allá ¿y esta de dónde es? la emboscada Charzul el despiadado vale pero es que básicamente no vemos a dónde tengo que ir a hablar con esa persona aquí me gusta que estoy caminando pero no me muestra más y no volver esa es la que tengo que estar haciendo por allí no pero por allá no me meto bueno ya me meto por acá ¿ya qué? por acá me va a meter básicamente porque uy no me van a partir el alma no me vio me vio me vio corre no tengo tiempo 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 salta gira no ya se ha dicho tampoco vale ¿lo tengo de atrás en serio todavía? a ver se supone que el primero que tengo que hacer está acá que es en esta zona es por acá ¿cómo se llaman? pelambre gargajil que es un gargajil ¿esto qué es? requiere minería es como oro o metal yo no sé estas no son ay aquí me sale un símbolo de entornación ¿qué es esto? ah es allí no va vaya mierda yo pensé que se salta encima ay aquí está quítate no este es el aprendiz de meleador pero este no es el que yo necesito no lo siento hasta luego que esté muy bien buen señor este no es el que necesito ¿dónde está el aprendiz? o sea garzul que es un garzul buenas tardes posada maestro hermandad vendedor ciudadanos de no instructor no y tú no muchas gracias hasta luego aunque sí que gente más pesimista en esta vida la que hay acá vale yo creo que aquí va a haber algún aprendiz o algo que lo canceló para la experiencia de 1300 ay que ya es un nivel 8 ya me dieron otra habilidad genial es esta y no sé que es vale otra mira estos son los aprendices esto es la de esto no es tú que eres no chale la lan tú sola maldita vale o sea donde será que no estoy leyendo bien o qué a ver vamos a leer con detenimiento porque está mal a ver habla con la aprendiz mirveda y protégela de la emboscada de la plaga opcional habla con la aprendiz garzul el despiadado pero es que no me muestra dónde tengo que hacer eso eso para qué es no acá no sé quién es esa mujer con la que tengo que hablar no esta no se llama así aquí arriba tampoco se llama así vamos a ver si aquí arriba me caí es que soy tonto y que son los perga perga yo no sé qué el hambre jargil esto cómo se llama dragón será que eso me lo da porque yo no veo más animales por acá bichos monstruos cómo se llaman vamos a ver si es algo que me da él porque no lo será verdad no eso no es lo maté sin querer a ver se pone que el primero es este está hacia esta zona pero es que no me deja en serio es que hay uno no 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 vale por aquí debe ser una dos o son estos pequeños bichos o o son estos porque es que no creo que sean más a ver vamos a desfarar a este vamos a ver así son estos vale colmillo creo que necesita él él necesita los garriles están en las zonas como conocidos con calidad de sus pelambres pelambre de garril esto que es colmillo esto no es lo que necesito necesito es el pelambre o lo que quiera que sea eso vamos aquí está el pelambre genial en donde hay otro bicho esto que es hola a ver creo que quiere usted vamos a ver dos de cobre no está mal no está mal no está mal a ver a ver este vamos muy bien genial pelambre ¿cuántos son? seis tengo dos hasta ahora vaya perdí a la que me dice y vaya masacre vale este video creo que va a durar un poco mas chicos porque basicamente es que me perdí y no supe que es lo que toca hacer ahorita aunque me dieron 1300 de experiencia que ya es algo bueno y algo productivo que ya hicimos ahora con estos 1300 no bien todos estos son como 600 nada más el otro es el que me tiene integrado a ver donde es que lo tengo que hacer eso si me tiene como entre lado y lado pero es que ese si necesito saber que es lo que toca hacer y este no me da nada a ver vamos sub vamos otra vez este se me dio penambre a ver ahora vamos contra este vale eso que es transfusión de día instantáneo restaurado un 30% de tomana y yo no se que mas no y en serio no me da nada y con todo el amor que le di para matarlo vale pues vamos a buscar mas de hecho ahí pasa un bicho volando bueno muy bien pelambre me faltan dos dos de pelambre ahí hay otro ahí hay otro corre vale rápido lanzalo necesitamos otros dos y el otro de la otra misión si es algo que si me va a tocar averiguar a ver que es porque no se su cubo de pacotillas se quedó con lo que necesitaba oh esto no me dio nada ois en serio ahí a ver matalo rápido 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 vale ahí te ha murido ojo de tigre vale me falta uno el de acá tu eres el ganador siéntete afortunado porque te voy a matar a ver rápido 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 vale genial aquí está genial ahora mi pregunta es el general registros no general cuando estaba esa parejista o charlotte el despiadado cual es charlotte el despiadado dicho coso lo que sea lo vamos a tener que estar buscando ahora sí como sea a ver continuar qué mierda de capa la que me dieron vale jalis no vale si no está acá vale yo estoy acá no plaza de la canción de la eterna no no voy a ir hasta la plaza básicamente voy a ir hasta la plaza para ah este me lleva automático lo puedo manejar no este me lleva entonces básicamente es lo que tengo que ir vamos a ir hasta por donde me va pasando este mal pero que juegas compañero donde me lleva ay mira no 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 ahí no me deja hijo de pero para donde me lleva vaya vuelta más boba la que hizo ese muñeco en serio buenas vale vamos a ver si aquí está esa persona que necesitamos buscar no maestra guardianes aquí dentro quien está taberna en sectora taberna no en sector de primeros auxilios no en todo aprendiz ayer ahí es un aprendiz vamos a cortar camino de un aprendiz no es donde está el aprendiz la verdad pero vamos a buscarlo no acá tampoco creo que sea esto que es no sé si sabes no sé que sea no sé que sea garzón el desviado lo que tenga que ser un arcadero un arcadero un arcadero un instructor un instructora en serio en donde está vale no chicos voy a pausar un momento un momento mientras que busco ver que es porque la verdad no lo sé vale chicos ya nos vemos vale chicos ya encontré algo me dicen supuestamente que aquí abajo el sagrario del este creo que sí es ahí es donde puede estar esa persona busque la canción interna a ver no me muestra donde está acá así que voy a ir allá estando me guio la información la primera información que encontré así que así que vamos a ver si nos podemos a ver estoy acá en el edito llegar a busque la canción interna acá adiós pues vale chicos mientras que llega ya este bicho que da más vueltas que el hambre nos vemos en un momento el bicho no me quiso llegar más así que me toca echar ahora patica de la buena por qué no aquí saltó oye ese sí me recibió ah no es que estamos en el agua vale se supone que tengo que llegar hasta acá abajo de esto que es donde se supone que debe estar por ahí la aprendiz por lo que me están dando aquí la información nivel así que me cago en la pero ay ya empezaron los enemigos que chimba vale mientras tanto yo me encargo de este vale me va a matar este me va a matar este me va a matar este eh compañero me quieres ayudar compañero compañerito no me mató vale ya resucitamos vamos a invocar al al diablillo este fue el que me mató lo tenemos que matar vamos a ver vamos a quedar con tus 14 y calzón de cuero quemado no lo quiero vale tú que eres me lleva la que me trajo esta es la vieja con la que tenía que hablar en serio me di la vuelta entera para esto no no es esto vale ah vale aquí está el bicho que tenemos que matar vale este es el bicho que tenemos que matar no tenía que dar la vuelta tan grande tan grande vale vale ya lo matamos vale 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 tenemos que matar a ese también vale en serio di la vuelta más loca de mi vida por esto por esto en serio 21 de cobre nada más me da en serio vaya mierda de bicho en serio vale pues lo tenemos vale chicos lo tenemos di una vuelta mejor dicho una vuelta de quien sabe cuánto tiempo nada más para esto así que yo creo que hasta aquí lo voy a dejar chicos espero que les haya gustado si es así ya saben un buen me gusta apoyaría mucho y nada nos estamos viendo en el próximo vídeo un saludo y suavechados world adiós